Steven, aléjate de ella, pero esto acaba de suceder, tal vez pueda hacer algo, Jasper, está bien, estoy aquí, Rose, no soy Rose, soy Steven, y quiero intentar sanarte. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú? ¡Razzle, qué bueno verte recuperada! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Este es mi nuevo hogar lejos del planeta madre. ¡No, no lo es! ¡Es el mío! ¿Cierto, Steven? Okay, though, this outpost is so remote, I was beginning to think we'd been forgotten. Pero no tenemos dos diamantes en un día. ¿Qué un honor? No creo que nadie puede hacer esto para mí.